Esta en realidad es la segunda conferencia en la que participamos. Está organizado por el INTA, la invitación vino a través del INTA, a raíz en general del convenio, Marco, que nosotros tenemos firmado ya hace un par de años, que nos permite tener toda una serie de actividades gratuitas para nuestra localidad en base a ese convenio. Ya ustedes habían cubierto que en un momento participamos con un grupo de mujeres, pero en las ciudades Sunchales, donde las videoconferencias se hacían allí. El tema siempre es la mujer rural, pero con distintas temáticas, y es muy interesante porque tiene que ver con toda una red latinoamericana de mujeres. Y entonces hay experiencias de Colombia, México, Puerto Rico, y nosotros tuvimos la oportunidad de participar esa vez en Sunchales. Dada el marco que hubo, la buena conectividad y las buenas experiencias, decidieron desde el INTA, junto con otras instituciones que tienen que ver con educación a distancia, abrirlas a distintos centros que cuenten con la tecnología apropiada. Gracias a Dios nosotros podemos tener nuestro campus con toda la tecnología adecuada, y pueden hoy verla desde acá, y no necesitamos trasladarnos a otro lugar. Imagino que se abordan problemáticas comunes, que más allá de las geografías, hay problemas que coinciden. Exactamente. El tema de hoy, puntualmente, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y con un título muy sugerente, que dice, cuidando el medio ambiente, nuestra casa. Así que esa es la temática que hoy se va a tratar. No pude participar mucho todavía, pero por lo que vemos hay gente de Colombia. La temática es así, se expone algo, como un disparador, y de cada uno de los lugares que están invitados, tienen más o menos 10, 15 minutos para exponer distintas experiencias. De la provincia de Santa Fe creo que van a hablar de Reconquista, y generalmente son trabajos coordinados por el INTA. Juan José Placenzotti, presidente del Consejo, intendente en uso de sus funciones. Qué bueno que cada iniciativa de esta naturaleza siempre encuentra una caja de resonancia y repercusión en cuanto a las sancarlinas o sancarlinos que concurren a estas acciones que encara el gobierno local. Sí, la verdad que sí. Buenos días, Freddy, ante todo para vos y la audiencia. La verdad que sí, son acciones que son muy importantes, que llevamos adelante aquí en San Carlos Centro. Bueno, en este lugar puntual, hoy estamos en el campo universitario municipal. Como bien decía Graciela, este tal vez es el puntapié inicial de algunas acciones que ya se llevaron a cabo hace un tiempo atrás, con visitas en su momento a la ciudad de Sunchale, hace pocos meses atrás también visitando un vivero en Santa Rosa Calchines. Y sin duda que son todas acciones que son llevadas en conjunto con la gente del INTA. Como bien se decía anteriormente, estos son parte de las actividades que se llevan adelante a través del convenio de cooperación y en convenio de trabajo conjunto que se firmó hace muy pocos meses atrás. Y bueno, que tiene una extensión ya de, creo que de tres años más, se ha hecho la firma del convenio. Así que sin duda que son acciones que redundan en beneficio de los santafesinos, de los sancarlinos, puntualmente. Así que la verdad que muy contento. Y bueno, siempre, como bien vos decías, tenemos la recepción por parte de varias mujeres, en este caso con esta actividad. Así que sin duda muy contento. Y bueno, este es uno de los tantas actividades y de los tantos cursos que podemos encontrar aquí en el campus universitario municipal, que siempre vale la pena recalcar, son libres y gratuitos. Nos permiten a los sancarlinos poder capacitarnos, poder aprender algún oficio a través de una educación a distancia, con las acciones que se pueden llevar dentro del punto digital San Carlos Centro. Así que sin duda que es muy importante y bueno, seguiremos trabajando para que estas acciones perduren y puedan convertirse, como siempre decimos, en política de Estado. Dicho sea de paso, se renuevan constantemente convenios y hay nuevas propuestas académicas aquí en el campo. Sí, todo lo que tiene que ver con la Universidad de Rosario, que es uno de los convenios que nosotros tenemos firmado, son cursos realmente muy interesantes. Y son cursos cortos y también a distancia, con actividades sincrónicas y asincrónicas. Pero son específicos, están dirigidos a un amplio sector, porque tiene que ver con cosas para profesionales, con capacitaciones a público en general, y también con algunos casos de actualización, como hay maestrías, que ya son un poco más específicas. Pero la verdad es muy variado y lo interesante es que si ustedes van ahora, a lo mejor tenemos dos chicos mirando y capacitándose en peluquería porque no pudieron venir en otro momento. Y lo que nos permite este sistema es que nadie se quede afuera. Es decir, se le da todas las posibilidades para que realmente puedan hacer las cosas, puedan llegar y obtener su certificación. La accesibilidad al conocimiento, digo, es indispensable para achicar brechas desiguales. Sí, tal cual. Y a veces la gente tiene algunas dudas respecto a algunos cursos que tenemos de capacitación, que son con videos tutoriales. Pero los resultados son excelentes porque los docentes que lo están dando son excelentes. Y nos permite esta otra posibilidad, como decía, de que se pierde una clase. No, no se perdió la clase porque pueden recuperarla coordinando con nosotros en los horarios que estamos.